Hola, quería enseñarles cómo ustedes pueden secar las flores que a ustedes les regalan en días muy especiales. Aquí como ustedes ven, yo tengo unas flores que mi amor me regaló muy lindas y que le agradezco mucho, tan lindo él. Y aquí las estoy secando. Después que las disfruté dentro de la casa, las puse aquí afuera en el balcón y cuando hay mucho aire demasiado las entro. Pero ya están casi sequitas como ustedes ven aquí. Y lo que yo hago es que cuando ya están así bien sequitas, la pongo como en una fuentecita plana y corto el tallo y dejo nada más que las partecitas de arriba. Y entonces le pongo una vela en el medio. Así me duran el tiempo que yo quiera tenerlas. Y en ocasiones especial, que hago una comidita especial o una noche romántica, la puedo usar con la velita en el medio. Así que desde ahora, cuando tu amor o alguna persona te regale flores, sécadas para que tengas ese recuerdo por mucho tiempo. Y verás que lindas se ven y como puedes adornar tu hogar con pequeñas cositas, pero con grandes significados. Aquí les dejo mis flores que ya están casi secas para yo prepararlas. Recuerde que como ustedes ven aquí, les voy a enseñar, las rositas se van secando. Usted le corta el tallito por aquí y a las demás flores y lo pone en una vasija que sea plana, transparente si es mejor. Y usted las va a decorar bonitas así y en el medio le pone una vela. Ustedes verán que a dos nomás bonito le queda y conservan las flores que su amor les regala por mucho tiempo. También le pueden poner olorcito si ustedes quieren o un poquitico de spray de olor y quedan muy bonitas. Bueno, besito, las quiero y los quiero.